Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a reinar con toda la suerte es Géminis, Leo y Acuario, y sus números mágicos 0409 y el número 27. Hoy es 22 de septiembre, hoy empieza la estación de otoño, y la carta que va a estar dominando completamente estos tres meses es la carta de las de oros, que me indica que 90 días van a cambiar positivamente en el mundo entero. Que esta carta de las de oros me dice que ya por fin la vacuna se va a empezar a repartir en los meses de octubre, noviembre y diciembre, en los países de América Latina, México, Estados Unidos y casi en todas partes, Rusia, China, Alemanes, completamente franceses, repartiendo la vacuna para que ya la gente y el ser humano empiece a avanzar y haga su vida. Pero esta carta también me dice que gente de poder, políticos de América Latina, México o Estados Unidos, caerán presos, que cambiarán cuestiones políticas muy importantes y que empezarán a salir pueblos enteros y países para estar mejor. Pero también la carta de las de oros me dice que el frío se va a adelantar, tormentas muy fuertes en cuestiones invernales, van a empezar a comenzar a partir del mes de octubre o principios de noviembre. Hay que tomar todas las precauciones. También la carta del mundo, que me dice que esta carta que va a llegar a algo muy importante en cuestiones de fútbol americano, la NFL, que visualizó tres equipos muy importantes, Tampa Bay, Dallas, Vaqueros de Dallas y 49 de San Francisco. De esos tres equipos que van a ser casi invictos, van a ser muy fuertes, va a reinar completamente la corona y el triunfo en el mes de febrero del 2021. Tampa Bay, Florida, Vaqueros de Dallas, Texas y 49 de San Francisco. Así que hay que empezar a hacer nuestras apuestas. También hay otra carta más, la carta 13, la carta de la muerte, que me dice que alguien muy importante, un familiar muy cercano de Joan Sebastián, sufrió un atentado terrible, muy fuerte, por alguien en cuestiones relacionado a algo oscuro. Hay algo raro en la familia de Joan Sebastián que lo están siguiendo mucho las tragedias o los atentados. Se tienen que proteger y aparte rezar mucho, elevar completamente las oraciones a Dios y estar cambiándose de lugar o si no, de país. También la carta de los enamorados. Esta carta me dice que Rihanna va a ser mamá de un productor, de alguien muy importante del mundo de la música. Va a estar hablando en cuestiones de ser madre y van a ser gemelos. Así es, Rihanna a los 35 años o 36 declara que va a ser madre en los próximos días, pero todas las bendiciones a Rihanna, pero el productor que va a ser el papá de esos niños es casada. Así que se darán cosas muy importantes en estos días. Dios me los bendiga, los quiere mucho, Monivide.